Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a 3SP Gaming, yo soy Nightmare SP y aquí estamos con Conker, que nos quedamos en el agua, vale hay que empezar desde el principio, bueno, recordemos que estamos persiguiendo a ese maldito fajo de billetes que se había tirado al agua que ya tenemos que perseguirlo fuck my life ah pues de la cara de Conker, dice menos cuanto oxígeno nos queda, vale, para allá y aquí es donde yo me pierdo donde se supone que tenemos que ir ahora, vamos a ir para arriba pero hay más caminos por abajo, más túneles no sé si tenemos que ir por aquí ah, vale, eso es para ponerse luz supuestamente no es en todo por ahí, perdón, por ahí, vamos a ir por aquí, a ver fuck ah ha cerrado los ojos mmm mira ah entonces, ahora supuestamente por el otro túnel, supongo que por aquí por la izquierda vale, para eso están las luces, como para guiarte si las luces están para guiar, por donde tienes que ir, para que no sé, no sé hasta dónde llegará va, llega hasta mitad vamos a meternos aquí a la izquierda vamos a meternos aquí a la izquierda y supuestamente tiene que ser aquí vamos, digo yo perfecto, si esto es lo que se ha abierto vale pues voy para abajo no 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 si ve si oh ¡ahhh! jajajaja fuck madre mía, vamos pedísimo ¡Gracias! 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 ¡Au! Que van a fusionarse Como si era un coche ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, es mi turno! ¡Gracias! 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 ¡No se calma! ¡Ey! ¡Eso son muy ponsy! ¡Como un... ¡Ciflados! ¡Hey! ¡¿Incí este trabajo?! ¡Dame te mostrarte algo! ¿Ves ese botón ahí? ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Y chocolate! ¡Han hecho chocolate! ¡Han hecho chocolate! ¡Han hecho chocolate! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Tío! ¿Cómo haces eso, Conker? Ejoputa Ahí está Qué cabrón, tío No era muy listo Una más Ya está Oh, tío Ya, puñetazo de 10, ¿sabes? Oh, sus bolas Tengo la destrucción En un segundo Stupid fucker Madre mía Pues nada Coño, ¿qué quedan? ¿Qué quedan aquí gente, tío? Vale, ¿y ahora qué? ¿Dónde es...? ¿Qué supongo que tengo que hacer ahora? Supongo que será Pero... Pero... No entiendo qué tengo que hacer ahora Ah, aquí Tengo que poner... Tengo que poner las bolas ahí Ah, qué putos asquerosos Justo, tío Y hay otra por ahí No Vale, solo ahí Solo esa Vale, y la hago otra vez para matar a ese, ¿no? Sí Ha funcionado ese amigo Uy, se me ha enganchado El cable En la silla En la silla, ¿en serio? Joder El cable Perfecto Joder, menos mal Aquí está el puto dinero, tío Hijo de puta Como va corriendo ¿Cómo va corriendo así, verdad? Como que la mano levanta Ah, y hemos vuelto al principio Madre mía Oh, good ladies Now, he has the money Now, give us back our money, honey And we'll get your dollar What? A dollar? Yes, yes No, 10% As we can do it Yeah Oh, no No, no, no One, two, three Ten Ten Dollars Ten Dollars I thought you said it was a fortune It is a fortune I'll tell you what Here's the new deal I keep the lot See ya Oh, a chick Just, just a minute here you What, what do you think you're doing? That's all my, my, you know Madre mía que se escapa Oh, um, ladies Never mind the money for now I think it's time we were off Tell her hello Hija de puta Que desgraciada Fuck 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 Oh, 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 oh ¡Hostia Buda! ¡Hostia, se la va a quedar a correr! ¡No, con qué! ¿Qué cojones? Súper forzado, ¿sabes la secuencia? Súper forzada como... ¡Ah, dime que sí! ¡Madre mía, aquí la fortuna! ¡Esto sí que es una fortuna! Pues aquí ya hemos terminado, ¿no? ¡Ahí no hay nada, no! ¡Esto no es nada! ¡No, no es nada! Pues sí, aquí ya hemos terminado, vámonos para... Madre mía, han muerto todos los pez gatos, ¿sabes? ¡Pfff! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! 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 no, parece que no se puede en medio no se puede por dios con que perfecto venga ojo puta pelirrojo pues creo que ya hemos conseguido todo el dinero de la zona, ¿no? coño, que susto, me cago en dios que susto me he dado, joder pues no se si ya, ya hemos terminado con todo esto vamos a volver arriba a ver si tenemos ya dinero suficiente lo que tenemos 1310 dólares tarararamt doraramt ae tespi tal sea la en todo lo son ¿What? 2000 putos dólares Entonces, ¿dónde tenemos que ir ahora? Un mago, ¿eh? Un mago No sé intentar meterme Voy a hacerlo, voy a hacerlo porque Voy a intentar meterme por el Por el agujero Por el Donde se ha desatascado ahí Que se cayeron todos los enemigos Voy a intentar meterme por ahí Puede que muera Pero no sé A veces es un nivel Es un nivel ¡Ah, no! Es una forma de morir ¡Oh, tío! Me hicieron puntazo Hay que probarlo Entonces Entonces Entonces, entonces Aquí a la derecha Le hicimos todo Donde estaba el granero Con el monstruo y todo Eso a la derecha está todo Totalmente, de hecho Aquí a la izquierda creo que también Porque es donde estaba la mierda Y ahí no creo que No, aquí es donde entramos y matamos Bueno, matamos Nos enfrentamos Nos enfrentamos al gani Poderoso cagado Calla, calla No, gracias Ya te he sufrido Insuficiente Aquí Tiramos la mierda para allá Arriba ya no hay dinero Aquí no había nada Porque creo que Sí, aquí es donde se cayó el puente Que intentamos cruzar Se cayó el puente Y aquí no hay nada Con lo cual en esta zona Solo nos queda una cosa Feral Reserve Es una Es un banco, tío Es un banco No me había fijado Pues entonces Vamos a ir No tengo ni idea Porque de aquí solo nos queda un mundo Que es el de El de El desembarco de Nomandía Pero está la puerta cerrada A lo mejor acercarme se abre sola A lo mejor por el dinero Que no tenemos ahora Es una cosa que me escama mucho Porque me suena haber visto Esa parte, esa escena Mucho antes Sin haber hecho todo esto Pero está cerrada Parece que arriba En el molino me he fijado Que hay una especie como de Escalera que sube O de Vamos a ir para allá Porque ahora mismo No tengo mucha idea Que si Uh, que malo es Por dios Pesados de los cojones ¡Los cojones! ¡Los cojones! ¡Los cojones! ah no, pero nada, no se puede pues ahora mismo estoy que no tengo ni puñetría no sé si volverá a entrar por alguno de esos agujeros a lo mejor hay por ahí un agujero, tal vez a lo mejor hay alguno de esos agujeros que es una entrada para una misión o un mundo de estos, a ver ah no, esta es la manera de conseguir el dinero ah, esta es la manera de conseguir el dinero hay un super gusano que ataca pues estoy ahora mismo patidifuso no sé aquí por el agua no hay nada más lo que me te extraña bien es que nos dejen seguir usando esto arriba no sé 2.110 dólares nos queda un montón es que ahí no queda nada y aquí creo que tampoco queda nada es que no hay una manera de saber mira aquí el dinero el dinero de esta zona está cogido son 3 fajos aquí está cogido no me he fijado que estaba eso me suena haberlo visto pero no 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 me ha caído en eso aquí nos falta uno nos falta uno el de aquí arriba no creo el de aquí arriba no creo que sea porque ya cogemos la mierda y hicimos lo de la mierda y todo así que están hablando y no parece aparte que no escucho a ningún billete quejarse ya no sé gritar ya no sé gritar a ningún no no se le oye gritar pues nada vamos a dejarlo por aquí porque ahora mismo no caigo donde está el otro en el siguiente vídeo pues habrá que dar otro otro voltio y a ir entrando a cada mundo supongo para ver si tenemos todos los billetes por ejemplo aquí nos queda uno pero no sé si será el que puede estar allá arriba que no tiene mucho sentido porque nos falta que haya allá arriba dinero si necesitamos dinero para pero bueno pues ahora queda una pequeña vuelta y si no pues si alguno quiere y usted sabe dónde está el dinero o el mundo que nos falta porque no creo que tampoco que este fajo sean de de 700 dólares no lo creo pues lo ponéis en los comentarios y algo pues nada muchas gracias por el vídeo espero que os haya gustado y nos vemos en futuros vídeos venga mañana más y mejor que nos vemos en futuros que nos vemos en futuros